Música Hola muy buenos días a los suscriptores de este canal Pues aquí andamos ya nuevamente en la parcela donde se anegó Como les decía bajando el tren que está de este lado Pues solita desagua Ya aquí nomás ahorita lo que andamos haciendo es sacando las líneas Donde vemos que se encharcó más el agua Donde está más encharcado Ahí hacemos líneas y hacemos directamente zanjitas Para que desagüe pues la zanja esta que está de este lado Y ya de ahí pues agarre los tubos y desagüe Y así ya te queda ya marcado En caso que volviera a llover se volviera a negar Pues ya más o menos agarre la corriente del agua Pues aquí está Aquí está el 57 todavía aún Acá donde quedó un poco más raro Es el El este El aspero Quedó raro porque quedó mucho por encima No porque no haya germinado Quedó mucho encima Es lo que andábamos Lo que estaba diciendo en el otro video Que mucho iban a hacer con esta agua Esperemos ahí se logre Y si no pues a lo mejor le resembramos Es poco Es muy poco lo que por ahí No nació Y ya de este lado pues ya está Pues un poco más nacida Además de sacar ahorita el agua Vamos a aplicar lo que viene siendo el Audis El Audis y calibre 90 O Atracino Ya el calibre 90 pues era de Es de 50 De 50 Pero pues ya Han salido muchos al mercado Este que vamos a aplicar Creo que se llama Polar Algo así Entonces se va a aplicar La dosis completa del Audis El Polar Que es Atracina Se va a utilizar Con Drone Con Viadron Nomás se le va a dar Donde está seco Donde se negó Ahí no ¿Por qué? Porque la planta está Está estresada Y pues Aunque el Audis La Atracina No le haga tantos daños No dejan de ser Hervicidas Entonces pues Luego aquí no tiene zacate Aquí se ve limpio Donde tiene zacate Es donde está más oreado Ahí llevamos puro pitillo Ahí era nuestro gran amigo El Zarco El ingeniero Edgar Covarrubias Vino Vino aquí a la parcela Revisó Que es lo que tenemos de maleza Para ver que nos podía dar Para poder aplicar con Drone Y pues Resultó que solamente es pitillo Ajuatudo No nos va a salir Ajuatudo siempre sale En esta orilla Ahorita no tenemos Y hojas anchas Tampoco Pero vamos a tratar De sellar con Atracina Nuevamente Y el Audis Para combatir el pitillo Vamos a ver Como Ya un año Ya lo apliqué El Audis Con Drone Lo combatió Bien a bien Nos dio el chance De que la milpa Se levantara Para que Después Viniéramos a quemar Surco por surco Entonces Lo que tenemos Ahorita que está La milpa chiquilla Van a venir nuestros amigos de Torres Agrícola A darnos la maquilada La trabajada con el dron que trae ahí Nuestros amigos de Torres Agrícola Ahora ya está mi papá El poderosísimo Nos trajimos ahora el trator Ya se puede pasar con camioneta Pero no lo trajimos porque vamos a hacer una maniobra Con la trailer Porque aquí en la esquina donde se da vuelta La caneta con el dron Pues se pone un poco difícil Y a lo mejor ya con la trailer pues está más difícil Ya por ahí le pusimos una bola De tirón Y pues nomás hay que tocar esperarlos Es lo que vamos a hacer ahora Ya pues ahí va el maicito Esperemos en Dios Que se levante Y que lo que no haya nacido Pues ojalá que salga Una buena Lo bueno que fue Que se sembró muy al pelo Por eso no nació Si lo hagamos sembrado A una profundidad buena Pues nos haya salido Entonces pues Es lo que andamos haciendo Andamos trabajando ahora Con la pala La pala es De la empresa Bayer Pero si es lo que andamos haciendo ahora Por ahí me están mandando Muchos mensajes De la calibración de la sembradora No he tenido chance amigos No he tenido chance Por ahí todavía tengo una siembra Ojalá que se nos preste todavía la siembra esa De ahí De otra persona De ahí mismo De portesuelo Y ya pegando nuevamente la sembradora Voy a ver si les hago un video En esas sembradoras No Yo también la compré Y no traía Tabla Más o menos Por ahí me hicieron una Pero Pues no cuadraba Ya después le pedí yo ayuda A los ingenieros Se pudo calibrar Y marcábamos una etapa completa Y ya de ahí Para lo del fertilizante Y para varias cosas Para más producto Bueno amigos Vamos a seguirle Vamos a aplicar Lo que viene siendo El El Audis El Audis Y Calibre 90 Que viene siendo Atracina Bueno ya el calibre 90 Pues ya no es Se llama Polar Algo así Ahí está el verde Son 64-03 Por ahí Ahora nos trajimos Este Porque acá Da Mirapua conmigo Y pues en ese Cabemos más bien Y aquí Acá abajo Es donde está Lo anegado Aquí se ve un poco Más bien La planta Lo más feo Pues ya Es lo más bajo Pero hasta acá subió El agua Hasta acá subió Lo que tenemos Maleza Es pitillo Es mucho pitillo Vamos a ver Si Si se controla O al menos Se detiene Mientras Que da Paso a la A la planta Que crezca Y ya después Se le quema Surco Por surco Aquí estamos Donde está El aspros Amigos El aspros El aspros Se ve bien Se ve bien El aspros Pasé Primera vez Que lo sembramos Está bien Vamos a tratar De monitorearlo Vamos a ver Vamos a ver Allá abajo Como se comporta Con mucha humedad Y vamos a ver A ver Que onda A ver como Como marcha Ya para el siguiente año Pues ya vemos Cuanto Se le meten Más de aspros O Vemos a ver Si nos animamos Por ahí Por ahí Me llegó Una Una petición Que calara mucho El Novacent El Novacent Está Que también Está muy bueno Vamos a A ver Si por ahí Si voy a la Primero A la expo Voy a averiguar Quien es el Que el ingeniero Que anda Por aquí De mi zona Para Pues platicar Con él Y ver A ver Que Que es lo Que se puede Hacer Pero chequen Nomás Está muy Está bonita Ya Primero Entidió El Lunes El lunes O el martes Hay que tratar De Echarle el abono En la parte De abajo Se sigue Lloviendo Pues yo creo Que va a hacer Condrón Y si por ahí Echa un verano Pues a lo mejor Con gente Vamos a ver Ahorita Ya apartamos La cita Se lo echa Con dron Lo que viene siendo Una etaria Una etaria De abajo Y ya Y ya enseguida Pues a Echarle Sus aminoácidos Su foliar Para que se Recupere Al cien Bueno Aquí está El pitillo Acá está Es el JD DJI Algo así Se llama Es el El de 50 DJ50 Algo así Ahí está Ahí está San Lefre Y ya Ve Un Que Ven V Treades Así es amigos Entonces lo que se está aplicando Es el laudis Y esa tracina Es lo que Por ahí es lo que se está aplicando Ya Hay mucha que todavía Van naciendo, ahorita está ahí un pedacito De un surco que está naciendo bien bonito A ver si allá lo que quedó Es medio ralo, por ahí se ve Unos hoyitos A ver si se logra el maicito Si no vemos Si podemos calcular Más o menos cuántas Cuánto es lo que trae Por surco En un tramo Y si así se puede Pues así lo deja Está regresando de ahí Ya dipa Ya está más estresada la planta Acá ahorita andamos caminando Y la capita de arriba Del bordo Pues ya se ve Un poco más Más oreadón Ahí está Este es el verdezón Ahora sucio Ahora sí anda Anda en el lodo Y aquí está El invento De con De con el ingeniero Ernesto Cruz Todos los empiezan Con una tapada Y pues vamos a ver A ver qué onda A ver si aguanta He hecho varias Varias cosas Con materiales así Nomás no tanto pido Doble pasada Y hay unos materiales Que sí Alta Sí aguantan Un poco más De población Pero hay otros Que no Ahorita pues no he recomendado Hasta que Los mismos ingenieros Hagan sus pruebas Y todo eso Yo además lo estoy haciendo En tramos chicos Y donde Donde se me Se me facilite mucho El agua Porque si se ocupa Más agua Y ya sobre eso Pues ya uno va viendo Cuál maíz Te aguanta más Por ahí De algo Hay dos materiales Que Que sí aguantan Lo de doble surco Pegado Yo Como les digo Son pedazos chicos Son pedazos muy chicos Son pedazos chicos De Dos Tres metros Es todo Ya ahí Se ve Pero no Todo eso Ahorita Ahorita No puedo decirles Háganlo No Eso ahorita No Ya con el tiempo Ya veremos Y vamos a tener El híbrido El híbrido Que viene siendo Vitala Bueno Bueno no vitala Se llama Mantarraya Que es de los De alta población Y son maíces Que son Chaparritos Pero No se pudo Creo que además Se destinó Un saco O Medio saco Para Labores de riego Que ya En caso De que Para otro Año Se pueda Pues Lo calamos De que ¡Suscríbete! 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 de lo que viene siendo colluvante de... de lo que viene siendo el colluvante de LFX bueno ya mañana ya mañana Ruiz ante Dios vamos a hacer recorrido no hizo falta que naciera Nostal salamandra que vas donde está la pisa y la demo con Asgró esa estamos donde se nace Pioneer el... ¿Cómo se llama? el B36-15 ese ya nació ésta Completita, y vamos a andar Por el camaleón, por ahí me decía la gente Que varios en los comentarios Que no han encontrado el camaleón Creo que Solamente había Hay poco Y se estaba vendiendo En las preventas, entonces mucha gente Por ahí todavía alcanza en las preventas Ahorita yo creo que ya se terminó O no sé con qué Las personas que piden Resiembra, no sé qué variedad de semillas Les dan, pero Por ahí me están diciendo que camaleón ya casi No hay, tenemos una parcela Con camaleón, también con tratamientos diferentes Vamos a ir mañana A ver cómo se muestra, bueno No olviden suscribirse, denle like, compartan Cualquier duda o comentario, pues ahí estamos Para las personas también que Me están haciendo comentarios De lo de la sembradora Solo llegué, llegué a la casa Y pues ya está enganchada Nuevamente, ya está otra vez Por ahí, pregunte Dios Que nos dé chance de sembrarle A otro amigo Compadre mío Vamos a A sacarla Incluso creo que la voy a desbaratar Porque ya está mojado Y pues ya saben que Se tiene que quitar varias cosillas Para sembrar el mojado Y si sirve que la saco hacia afuera Y les grabo un video Como realizo yo Los pasos de Para ver la calibración No puedo Decirles mucho de la calibración Porque No tengo tampoco yo una tabla Cuando se compró No traía tabla Nos dieron una Pues la verdad no No cuadraba Y pues La primera chance que tuvimos Pues le dijimos al ingeniero Edgar Covarrubes Que nos ayudara Nos ayudó Y con eso hemos sembrado Siempre Con esa calibración Este año La movimos La reducimos semilla Por ahí vamos a ver Cómo nace Según la medimos bien Pero Vamos a ver Vamos a ver Cómo nace Y pues ya les digo Más o menos Si estamos en lo correcto De lo que tira O no tira Porque supuestamente La calibración Que hicimos nosotros Antes de sembrar Pues si Si nos tiraba Pero vamos a ver Vamos a ver Y pues ya vemos Bueno Y ahí les comparto Nuevamente Un video Para verlo La calibración Del fertilizante Espero no sea muy tarde Y lo de la semilla Bueno No olvides suscribirse En el like Compartan Y ahí estamos en los comentarios Saludos